Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a un día muy grande, estoy hoy súper contento básicamente porque por fin Huawei ha renovado uno de los relojes inteligentes que me han gustado a lo largo de los últimos años como veis por aquí tengo el nuevo Huawei Watch Fit de tercera generación como digo esta es la tercera generación de un reloj que sinceramente me encantó en la pasada que era el Fit 2 y como estáis viendo ya aquí pues cambia muchísimo en cuanto al diseño sobre todo ya os digo que se parece un montón al Apple Watch pero bueno eso lo vamos a ver en este vídeo yo he tenido la suerte de que me lo han mandado pues aproximadamente una semanita antes de que se presente así que os quiero comentar cuál ha sido mi experiencia con él durante esta semana completa que bueno tampoco me voy a meter en la review completa pero sí que os quiero comentar todos los detalles que debéis saber sobre él así que nada como siempre sin más dilación si no lo queréis perder pues poneos cómodos y comenzamos bien pues nada como digo voy a comenzar con mis primeras impresiones sobre este reloj que veis que tengo por aquí este es el Huawei Watch Fit de tercera generación y lo primero de lo que os quiero hablar es de lo que integra la caja y aquí sí que os digo que no tenemos absolutamente ninguna diferencia con respecto a la generación anterior ya que únicamente nos vamos a encontrar con el reloj por supuesto también con los manuales de instrucciones e incluso también el cargador es exactamente el mismo ya que es el clásico de Huawei de dos pines de carga y en lo que sí que os tengo que decir que ha cambiado muchísimo este modelo es en cuanto al diseño ya que si recordáis el Huawei Watch Fit de segunda generación era una especie de smartband pero un poquito más grande es decir tiene una pantalla rectangular un poquito más alargada pero en este caso Huawei ha decidido hacer pues prácticamente un Apple Watch en este caso un Apple Watch SE sobre todo por tamaño y es verdad que ha mejorado un montón sobre todo en cuanto a los marcos laterales ya que ahora son completamente de aluminio y también ha añadido una corona giratoria que de verdad funciona espectacularmente bien así que para el uso diario ya os digo que os va a encantar lo bueno que tiene esta corona es que también le acompaña una vibración que la verdad es que cuando lo estamos utilizando es súper satisfactoria y en la parte inferior tenemos también un botón de acceso directo a lo que os dé la gana yo como siempre he utilizado el acceso directo a los deportes pero bueno esto ya depende de cada uno de vosotros la pulsación es perfecta tanto el uno como el otro y también nos vamos a encontrar en ese mismo lateral un micrófono y en la otra parte también tenemos un altavoz para poder contestar llamadas y algunas cosillas más que os voy a comentar más adelante y por el resto de cosas pues más o menos mantenemos lo que ya teníamos en el Fit 2 en la parte trasera tenemos tanto los pines de carga como también los sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre las correas pues siguen siendo de silicona pero también se ha mejorado muchísimo ahora tenemos una correa de un smartwatch normal y corriente y de verdad en el poco tiempo que llevo utilizándola pues está perfecta no tiene ningún tipo de desperfecto y también deciros que el anclaje pues ahora va con un botón que se puede sacar y poner es muy similar a lo que teníamos por ejemplo en la Huawei Band 8 pero bueno ya os digo que es un poquito menos universal pero a nivel de comodidad creo que el Watch Fit 3 está genial y nada ya por último pues por supuesto deciros que el reloj incorpora resistencias de hasta 5 atmósferas y yo lo poco que lo he podido probar pues la verdad es que sin ningún tipo de problema y en cuanto a los colores yo tengo que decir que me han mandado la unidad en rosa que es bastante bonita pero bueno sí que es verdad que hay otros colores disponibles que a día de hoy no sé pero bueno ya os podéis meter en la web de Huawei y visitar todos los colores porque según me ha dicho la marca va a haber un montón y por supuesto uno de los cambios más importantes en cuanto al diseño ha sido el formato de la pantalla y obviamente este panel también cambia bastante con respecto al del Fit 2 en este caso contamos con un panel totalmente cuadrado que por supuesto es AMOLED y tiene una diagonal de 1,83 pulgadas y por supuesto pues también tiene todo lo que podemos esperar sobre ella tanto brillo automático, modo Always On Display y una calidad que de verdad es magnífica para el uso diario y además también tenemos esos 60 Hz que también para utilizar el reloj la verdad es que van de fábula y yo por ahora lo poco que os puedo comentar sobre el panel pues sinceramente es que no he encontrado absolutamente ningún fallo sobre todo el brillo tanto en interior como en exterior es prácticamente perfecto ya lo he estado utilizando en la calle y la verdad es que se ve de 10 y por lo demás pues tanto la respuesta táctil como también el modo de Always On Display pues no dan problemas así que en ese sentido pues vais a tener una calidad brutal y por cierto antes de pasar a hablaros de la aplicación y también un poquito de la interfaz quiero deciros que la batería según Huawei pues no tengo datos de miliamperios esto ya más adelante cuando haga el análisis sí que os lo comentaré pero lo que sí que nos dice es que más o menos va a poder rondar entre 12-14 días más o menos yo como digo lo he estado utilizando aproximadamente unos 5-6 días como máximo y en ese intervalo pues me ha gastado alrededor de un 50% así que tiene mucha pinta de que sí que es verdad que va a durar esos 10-12 días o incluso un poquito más y ahora a continuación de lo que también os quiero hablar es por supuesto de la aplicación que vais a tener que utilizar para sincronizar el reloj inteligente con vuestro teléfono móvil en este caso debéis saber que se puede sincronizar tanto con Android como también con iOS aunque en el caso de los iPhone debéis tener cuidado porque por ejemplo el tema de las respuestas rápidas que os voy a comentar aquí no van a ser compatibles con esta aplicación y con el reloj y también si no me equivoco lo que es el meter música en la memoria interna tampoco lo vais a poder hacer así que debéis tener muy presente esas dos cosillas y también deciros que no lo he dicho antes el reloj cuenta con un montón de sensores entre los que se añade pues por ejemplo un chip GPS que esto va a servir para poder salir pues con el reloj sin necesidad de llevar el teléfono encima y también pues al poder añadir esa música interna pues al final no vais a necesitar llevar el teléfono cuando hagáis deporte fuera de casa pero bueno dicho esto me voy a meter a la aplicación que es esta que veis por aquí se llama Salud de Huawei que yo en este caso la tengo en beta porque estoy grabando antes de que salga el reloj pero bueno esto ya cuando salga sí que lo vais a tener vosotros y la manera de poder sincronizar el reloj con el teléfono pues simplemente pulsamos aquí en la parte de arriba y le damos a escanear o también a añadir dispositivo y aquí directamente nos aparecería el Fit 3 y simplemente pulsar y darle hacia adelante y yo lo voy a tener completamente listo y en lo que respecta a la aplicación pues sinceramente tampoco tiene mucho misterio porque es exactamente igual que la que teníamos ya en el Fit 2 o en cualquier otra pulsera o reloj de Huawei ya que por ejemplo aquí en la parte de arriba tenemos información por diferentes días de movimiento, ejercicio el tiempo que estamos de pie aquí por ejemplo también tenemos los pasos cosas muy interesantes y además con un montón de información la verdad es que la aplicación cada vez va siendo mejor y por aquí abajo pues tenemos también los registros de ejercicios lo que sería la frecuencia cardíaca, el estrés, el sueño, etcétera, etcétera incluso aquí veis lo que es el oxígeno en sangre así que en general es una aplicación súper completa que seguro que os encanta y bien, habiendo visto esto pues ahora sí nos metemos en lo que es los ajustes del dispositivo pero antes que os quiero enseñar aquí en el apartado de Yo que veis que podemos importar rutas directamente al reloj esto se hace desde este apartado y de hecho aquí lo estáis viendo todas las que tengo guardadas simplemente sería pulsar sobre una le damos aquí en la parte de arriba a enviar al dispositivo y ya se podría guardar directamente en el Fit 3 lo cual está genial y a nivel de poder seguir una ruta pues la verdad es que a muchos de vosotros os encantará fuera de esto pues ahora sí nos metemos en lo que es los ajustes del reloj que lo tenemos por aquí arriba y como veis pues tenemos una interfaz que es exactamente igual a la del Fit 2 y cualquier otro reloj de Huawei en este sentido no tenemos cambios y aquí por ejemplo tenemos pues todo el tema de las esferas que hay un montón de ellas es verdad que muchas son de pago pero bueno, también es verdad que hay muchas otras gratuitas así que bueno, en ese sentido veis que tarda un poquito pero bueno, aquí las tenemos ya y podemos descargarnos la que nos dé la gana y van a estar disponibles sin ningún tipo de problema y por aquí abajo pues deciros alguna cosilla interesante por ejemplo, esto del análisis de Arritmias y Pulso pues creo que es interesante que lo activéis aunque también os digo que ya lo he estado probando y no es del todo preciso por esta parte también nos vamos a encontrar con la configuración para poder meter música a la memoria interna del reloj que simplemente pues tenemos que meternos en gestionar música le damos a añadir canciones y directamente pues veis aquí le damos a ok y ya se pondría a transferirse así que bueno, la dificultad no es que sea demasiada y una cosa que me gusta mucho es esto que tenemos por aquí que es la App Gallery que de momento es verdad que hay muy pocas aplicaciones pero sí que algunas interesantes como por ejemplo esto que sería para controlar la cámara remota del teléfono cuando salga en versión normal es decir que no esté en beta entiendo que habrá más aplicaciones pero bueno, es verdad que a día de hoy hay muy poquitas y nada, ya por último alguna cosilla también interesante por aquí tenemos los contactos favoritos que podemos añadir a la persona que nos dé la gana para no tener que buscarlos directamente desde el teléfono sino hacerlo desde el reloj y una cosa que me gusta mucho son estas respuestas rápidas que podéis configurar como de absolutamente la gana de hecho veis que podemos añadir alguna más y cuando os manden una notificación tanto de WhatsApp, Telegram o aplicaciones del estilo puedes poder contestar o con esto o también con emojis cosa que está genial y ya por último pues también por aquí abajo tenemos la actualización que esto para tener el reloj actualizado pues viene genial y nada, ya antes de finalizar con el vídeo pues también me gustaría enseñaros un poquito cuáles son las diferencias a ese nivel de interfaz que encontramos en esta nueva generación y bueno, ya os tengo que decir y de antemano que sobre todo en cuanto a los grafismos en cuanto al diseño es verdad que cambia bastante de hecho estáis viendo que se parece bastante más a un reloj que por ejemplo un GT4 de Huawei han metido un nuevo sistema operativo de ARM y OS y la verdad es que esto en el día a día se nota un montón y sobre todo estéticamente ha mejorado muchísimo por ejemplo todas estas pantallas que estáis viendo pues son completamente personalizables y además son accesos directos a diferentes partes del sistema por ejemplo aquí veis que tenemos el registro de llamadas por aquí yo que sé podemos acceder a lo que es el ritmo cardíaco bueno, ya veis que en este sentido es súper completo y también desde esta pantalla principal podemos deslizar desde arriba hacia abajo e introducirnos los accesos directos que esto también como veis pues tenemos un montón de ellos como modo no molestar la linterna bueno, de hecho ya estáis viendo que incluso se puede ajustar directamente con lo que es la corona así que en este sentido la verdad es que Huawei la ha clavado también como no puede ser de otra forma pues si deslizamos desde abajo hacia arriba tenemos todo el tema de las notificaciones y de hecho ya estáis viendo que lo que es la corona giratoria de hecho este iconito que veis por aquí se parece un montón al del Apple Watch pero como digo para utilizarlo en el día a día es súper cómodo y en este tema de las notificaciones pues ahora mismo no tengo ninguna para poder contestar pero bueno ya estáis viendo que incluso si nos metemos aquí pues podemos ver todos los mensajes al completo y si recibimos alguna de WhatsApp pues lo vamos a poder responder sin ningún problema además otra cosa que me gusta mucho es que en esta esfera principal veis que esta es la que viene por defecto y tenemos diferentes accesos directos que podemos configurar si dejamos pulsado pues bueno ahí que veis que tenemos lo de personalizar y podemos cambiarle el color le podemos cambiar la función de verdad creo que Huawei en este sentido lo ha hecho genial y se agradece un montón que lo tengamos tan a mano y tan directo y bueno por supuesto aparte de esta que viene por defecto pues tenemos un montón de estilos más esto ya va a ser cuestión de que vosotros lo podéis personalizar a vuestro gusto pero como digo sobre todo el funcionamiento del sistema veis que va súper fluido y en este sentido sobre todo el tema de la corona giratoria me parece un puntazo y dicho esto pues ahora sí me voy a meter en el menú principal para que podáis ver cuáles son las novedades y lo primero que vais a apreciar es que lo que es el menú pues ha cambiado completamente el diseño de hecho con la corona giratoria veis que podemos darle más zoom o menos zoom al estilo de lo que hacen otros relojes mucho más caros de Huawei y una cosa que me encanta es que si le damos mucho más zoom de hecho ahí lo estáis viendo que nos aparece lo que es las letras debajo del icono que esto pues muchas veces yo no elijo el diseño que es esta parte como especie de panel de abeja porque no se ven los iconos pero bueno si le damos zoom veis que aquí sí que lo tenemos y además es súper cómodo y en lo que respecta al diseño de la interfaz pues ya os he dicho antes que ha cambiado bastante con respecto al Fit 2 y de hecho con respecto a bastantes otros relojes de Huawei esta es por ejemplo la aplicación del tiempo que veis que tiene un diseño que me parece espectacular y de hecho la manera de poder movernos por ella ya veis que es súper fluida tenemos un montón de información y la verdad es que en este sentido pues Huawei lo hace de 10 y otra cosa que os quiero enseñar es esta que tenéis por aquí que esto sería donde tenemos toda la información tanto de pasos calorías y demás distancia y tal ya veis la interfaz la verdad es que me parece preciosa y Huawei en este sentido pues lo ha hecho es verdad muy parecido al Apple Watch pero es que le ha quedado genial pero bueno fuera de este rediseño sinceramente las novedades a nivel de interfaz a nivel de funciones tampoco que sean demasiadas es verdad que se parece un montón al Fit 2 en este sentido y eso son muy buenas noticias y lo único que yo he encontrado así más o menos nuevo creo que sería esto del calendario que no recuerdo bien si lo teníamos en el anterior modelo pero bueno como veis se sincroniza directamente con el de Google y la verdad es que es súper cómodo de utilizar y por el resto pues yo que sé tenemos algunas cosillas como el estado del entrenamiento que le damos aquí a aceptar y veis que tenemos aquí yo que sé lo que es el volumen máximo de oxígeno carga de entrenamiento etcétera etcétera y además con el mismo diseño que de verdad me encanta en esta nueva generación y por aquí pues tenemos yo que sé la linterna lo que es el tema del sueño que veis también que ya nos da un montón de información tanto de puntuación de sueño ligero sueño profundo en este sentido la verdad es que el juego lo ha hecho genial y bueno tenemos también por ejemplo yo que sé el teléfono esto sería pues el oxígeno en sangre registro de ejercicios etcétera etcétera y por cierto ya que os he mencionado el tema del ejercicio también me voy a meter en este apartado que como veis por ejemplo se mantienen el tema de rutinas y planes en el que tenemos tanto rutinas de carrera para poder mejorar ante maratones ese tipo de cosas tanto para gente avanzada como para gente más principiante como también tenemos por aquí las rutinas de ejercicios que esto pues bueno veis que tenemos calentamiento estiramientos para andar yo que sé hay un montón de cosas y en ese sentido es súper completo y también una cosa que me gusta mucho es que aquí en los deportes que tenemos gps le damos aquí a los dos puntitos y veis que tenemos por ejemplo la opción de rutas que yo le he cargado ante una así que entiendo que estará por aquí si le tenéis veis le dais a lo tocáis y simplemente pues ya tenéis el recorrido le dais al siguiente y lo podéis iniciar sin ningún problema y en lo que respecta a los deportes pues en un Huawei ha introducido más de 100 modos deportivos así que va a ser muy complicado que no encontréis el que estáis buscando y de hecho aquí estáis viendo que lo podéis personalizar el orden incluso aquí tenéis un montón de ellos más así que en ese sentido pues no vais a tener problema y también por aquí abajo tenemos los ajustes que por ejemplo podemos añadir si queremos o no que el reloj pues nos hable cuando estamos haciendo deporte también podemos detectar los deportes automáticamente si queremos bueno en este sentido ya veis que Huawei lo hace muy bien y también la interfaz ha cambiado vais a ver por ejemplo le voy a dar aquí a este deporte que es otro y veis que la interfaz cambia le damos a go y de hecho ahí se pone a hablar para que podáis ver que nos hable si queremos y aquí estáis viendo el reproductor de música que podemos tanto llevar la música a la memoria interna como también directamente controlar el del teléfono que si pulsamos aquí pues lo controla pero aquí lo interesante es meter música en la memoria y conectarlo por obviamente esos auriculares vía bluetooth para poder no tener que llevar sí o sí el teléfono y nada ya para acabar también os quiero enseñar un poco lo que son los ajustes del reloj que ya que os he hablado del apartado de bluetooth pues os quiero enseñar que se puede sincronizar tanto con auriculares como también con dispositivos yo que sé por ejemplo bandas cardíacas de pecho así que en ese sentido está genial que le tenemos que dar aquí a más conexiones veis que incluso tenemos NFC aunque de momento no están habilitados los pagos móviles aquí en España no sé si más adelante sí que lo meterán y otra cosa que me gusta mucho que esto me equivoqué en el análisis de la Huawei Band 9 cuando lo comenté es que tenemos esto de transmisiones de frecuencia cardíaca y es que directamente la pulsera la podemos utilizar como una banda cardíaca de pecho como si fuese ese dispositivo pero directamente intercambiando esa información desde el reloj al otro dispositivo y por cierto para todos los que os estéis preguntando si el reloj cuenta con brillo automático o no cuenta pues por supuesto sí que lo tenemos de hecho ahí estáis viendo que lo podéis activar o desactivar y por el resto pues tenemos yo que sé aquí en el tema de esfera podemos poner el modo Always on Display e incluso cambiar lo que es el diseño de la pantalla principal que yo sinceramente lo dejaría como está y por aquí abajo pues tenemos yo que sé configuración de sonido vibración esto es más o menos lo típico que suele tener Huawei en los relojes inteligentes así que vais a tener una interfaz muy sencilla y también muy bonita creo que Huawei la ha mejorado muchísimo y nada por el momento pues esta es toda la información que os puedo dar sobre este nuevo Huawei Watch Fit de tercera generación deciros que Huawei me ha dicho que más o menos va a rondar los 150 euros así que de verdad me parece un precio que es magnífico por supuesto todos los enlaces los vais a encontrar en la descripción de este vídeo para que le podáis echar un vistazo por si os voléis comprar y sinceramente por estos 150 euros que va a costar este modelo pues es que no se me ocurre una mejor alternativa a día de hoy es verdad que por ejemplo le falla el tema de los pagos móviles que espero que más adelante sí que se lo puedan meter pero es que por el resto tiene absolutamente de todo tanto una muy buena batería también la pantalla es espectacular el diseño también creo que es un acierto porque para la gente que no queréis un Apple Watch o que no lleguéis a ese precio pues os podéis comprar este que vais a estar pues bueno más que cubiertos también los sensores son buenísimos el GPS la interfaz también funciona genial así que en general como os digo Huawei ha hecho un auténtico trabajazo y yo creo que bueno este Fit 3 se va a vender como churros y lo dicho hasta aquí llegan mis primeras impresiones con este nuevo Huawei Watch Fit de tercera generación por supuesto en alrededor de un mes más o menos pues os comentaré su review que tal funcionan los sensores la batería etcétera etcétera y también aparte de eso pues voy a compararlo con respecto a la anterior generación y a otros muchos modelos porque me parece que este puede ser sin duda uno de los mejores que os podéis comprar a día de hoy así que nada lo dicho espero que aprovechéis y que en los comentarios me dejéis vuestras preguntas por si os ha quedado alguna y nada espero que también este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo un saludo nos vemos un saludo Gracias por ver el video.